DJ Har Como dijo Salió ligera Casi cualquiera Y se ve que ni me quiso Hoy que quise regalarle una sorpresa Yo fui sorprendido Solo lo he caído Ahora es increíble Ella se besa con otro De andar entre las nubes Se me vino abajo todo A ver cuando supero Lo que miraron mis ojos Solo lo he caído Triste y derrotado Nada más Por una pena Llevarán su nombre Unas cuantas borracheras Pero no la perdono Y a su amor No me interesa Soldado caído Cayo abatido Pero se levanta de estar Ay amor Chaparra mía Donde anda el dolor de cabeza Soldado caído Soldado caído Ahora es increíble Ella se besa con otro De andar entre las nubes Se me vino abajo Se me vino abajo todo Se me vino abajo todo A ver cuando supero Lo que miraron mis ojos Soldado caído Triste y derrotado Triste y derrotado Nada más Por una pena Llevarán su nombre Unas cuantas borracheras Pero no la perdono Y a su amor No me interesa Soldado caído Soldado caído Cayo abatido Pero se levanta de estar D.J.R.